Música Del 3 al 5 de junio se realizó en el Centro de Eventos de Pedregal Expo Ferretera 2011. Hábitatsoluciones estuvo presente y les traemos la siguiente información. Música Lo que llama más la atención este año son las nuevas instalaciones de Pedregal. Tenemos una buena noticia que es que estamos recuperando los niveles de exposición de expositores y de visitantes que tuvimos en el 2008. Eso ya es una recuperación del sector ferretero y hay mucho más oportunidades, tenemos más de 130 expositores. Expo Ferretera es una feria hecha para el sector profesional de materiales de construcción, de remodelación y de construcción. Es una feria donde vienen los intermediarios, los dueños de tiendas especializadas, la gente que está en el negocio de construcción y ferretería. Y se reúnen con los proveedores del sector para hacer negocios, para promover nuevos productos y también para entablar nuevas cuentas que les permitan, en base a la relación personal, desarrollar más negocios y nuevos negocios. Este año ha sido fabuloso, tuvimos primero que nada una recuperación de la economía, los empresarios están buscando nuevas oportunidades, tenemos un récord de asistencia este año y en general el ambiente también que estamos viviendo aquí en Pedregal ha sido muy, muy cómodo para tanto visitantes como para expositores. Pedregal ha sido muy, muy cómodo para tanto visitantes como para expositores. Pedregal ha sido muy, muy cómodo para tanto visitantes como para expositores. Pedregal ha sido muy, muy cómodo para tanto visitantes como para expositores. De lo que es importaciones Vega como tal. Mucho producto innovador, mucho producto nuevo, mucha línea nueva. La verdad que eso es lo que buscamos siempre. Venga, visítenos, las estrellas ustedes. Hicimos la alfombra roja, invitamos de esa forma. Hicimos un mural de estrellas, de clientes nuestros. Y la verdad que hemos tratado de atender al cliente muy bien. Tenemos un piso especial que no se había usado en ninguna de las ferias ferreteras nuestras, con ahorradores. Uno de nuestros fuertes son los bombillos. De ahí que buscamos un poquito resaltar el tema. Así que hemos estado muy contentos. La verdad que los clientes nos han aceptado muy bien la propuesta del stand. Nosotros somos mayoristas. Nuestro target son las ferreterías. Visitamos cerca de mil ferreterías en el país. Somos importaciones Vega. 2494-46-00. Estamos en Grecia. Desde Grecia distribuimos el 100% del país. De manera que ahí nos pueden llamar. Los que todavía no nos conocen, no nos compran. Prácticamente creo que le vendemos al 100% del país. Pero ahí estamos. Hay mucho producto que aún pueden tomarnos en cuenta. Cerca de 950 mil ferreterías que atendemos, que ya nos conocen, saben nuestro portafolio, nuestro servicio, nuestro surtido. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Fernández. Yo soy ingeniera mecánica y estoy trabajando con Acero Escarazo para levantar Green Sun, que es una línea de equipos, una amplia línea de equipos de ahorro energético. Por ejemplo, aquí pueden encontrar los calentadores solares de tubos al vacío. Pueden ver también iluminación LED. Estamos totalmente dirigidos a bajar el consumo de energía en las casas. Bueno, Acero Escarazo es una empresa que tiene 50 años de existir en el mercado nacional. Una empresa con mucho renombre, mucho respaldo y un excelente servicio al cliente. Green Sun tiene una amplia línea de calentadores solares, de tubos al vacío, de tipo tubos de calor y tipo placa plana. En este caso estamos aquí exponiéndolos de tubos al vacío. Son sumamente eficientes, son casi libres de mantenimiento. Aprovechan la radiación solar desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. Y con el aislamiento de los tanques podemos permitir que las personas se bañen, utilicen y aprovechen agua caliente en sus casas, aún en la madrugada cuando se levantan y van a ir a trabajar. La línea de productos Green Sun la pueden encontrar en Acero Escarazo, localizado frente al Banco Nacional en La Uruca. La instalación de los calentadores solares es sumamente sencilla. Se instalan en uno o dos días, dependiendo de las condiciones de cada casa. Hay diferentes tipos. Hay unos que se instalan con presión, otros que utilizan solo gravedad. Y depende mucho de las condiciones de la casa y de las exigencias del cliente. ¿Qué quieren en sus casas? La línea es sumamente amplia y permite mucha versatilidad. La información acerca de estos productos pueden encontrarla en www.aceroscarazo.com y además pueden llamarnos al 2222 1227 o 2222 5000. La arquitectura autosuficiente es aquella que aprovecha su entorno para sustentar las necesidades de sus usuarios, aprovechando recursos como la luz solar y el agua de lluvia para generar su propia energía y agua para ciertas funciones del edificio. Luego del corte continuamos con más de Hábitat Soluciones. Desde Italia, Atlas Filtri, sistemas de filtración para uso residencial o institucional. Filtración bioestática, evita la proliferación de bacterias, reduce el cloro, olores y sabores, contaminantes orgánicos, metales pesados, alcalinidades, moho y sedimentos. El agua pura da salud a su familia, exclusivo en el lagar, colonos y do it center. Garoli Brands, armonía con la naturaleza. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... La vida se vive mejor sin interrupciones. ¡Disfrútala! Ahora todas las pinturas base agua, protecto y gliden son 100% acrílicas. ¡Libres de amoníaco! Discover Purity. Pura Vida. By Hans Kruhl. Distribuidor autorizado Fernández Aguilar. El vestuario de las conductoras de Habitat es de WAPA Fashion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!